¡Hey que onda gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos a la parte enumerados de este gran juego, Crash Bandicoot. Y pues bueno, hoy es domingo, creo que es 28 de enero, domingo de Royal Rumble. Ya me están aquí avisando por WhatsApp que si ya estoy listo, pero pues no, no estoy listo todavía. Voy a hacer este evento en la tarde-noche. Y pues a ver qué tal se pone con la primera batalla real con puras mujeres. Pero bueno, ya dejando de lado eso, pues vamos a seguirle aquí. ¡Ah caray! Ahora empezó al revés. ¡Ah! ¡Creo que este es el mundo de... que te va persiguiendo la piedra! ¡Sí! ¡Ese merengue es...! ¡Ah! ¿Porque me dieron una vida de más? Porque... ¡Ay! Ya saben que estoy medio menso. ¡Uh! 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 Mamita, mamita, mamita! que esto cerquita, no manches vamos 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 no 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 Uy, no manches No manches Casi perfecto pero olvidaste la gema Vamos a ver si conseguimos la gema Vamos a ver otra vez Vamos a pasar ese nivel otra vez No sé por qué en mi mente estaba la idea de que era un warp Que te iba a llevar a un mundo bonus Pero pues ni modo Cargando, boulders, pistas, repetidas las cajas de un nivel para obtener una gema plateada Ok, eso está chido ¿Qué es esto? Mamita Uy, 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 No, puede ser, podré, bueno vamos a, me falta una caja, te lo voy a volver a pasar. Te traigo la piedra atrás, te traigo la piedra atrás, ah mira, el mejor tiempo, 5605, excelente, ok, ¿por qué? Bueno, pues bueno, vamos a introducir mi nombre, oh rayas, entonces nomás le voy a poner el puro 618. Ahí está, ya tengo mi primer gema, pensé que me iba a soltar un trofeo pero no. Fascinante, 5605, entonces ya vamos al siguiente nivel. Ay, se desacomodó el micrófono, déjenlo acomodo. Ahora sí. Dejen tomo café. Ok, no me gustan los mundos así. Ops. Ok. Mamita. 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 Ui. Ui. Preciado el checkpoint No manches Maldita sea Que me voy a gastar todas las vidas Por lo menos recupero una vida Me lo voy a gastar ahorita Ah caray, si llegué Ok Tengo un checkpoint Vamos a jugar Vamos a jugar A la primera Esto es malo Esto es malo porque Encuentro pasa algo bueno Enseguida viene algo malo Como esto Ya lo andaba rejando Uy, mejor no espero No manches Les dije Jejeje Bueno y sugestión mía Yo creo Está fallando un poquito mi control Mi pad Ok, me faltaron tres cajas Jajaja Si Oh Es Llamas Y Tiene Y Tiene Y Y Y Papu papu, ok Creo que ya llegamos con el jefe Pista, los ataques corporales no les hacen daño Fascinante Órale, se ve chido Ok, no me acordaba, no me acordaba No sé cómo le hice daño la primera vez Según yo le debo de pegar al... No sé cómo hacerle daño Ok, voy a valer, me voy a matar No sé cómo le hice No sé cómo hacerle daño Literalmente no sé cómo hacerle daño No manches, no sé cómo hacerle daño No sé cómo hacerle daño No sé No sé No sé cómo hacerle daño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, pero creo que ya se come. ¡Suscríbete! 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 ok no se ve que si iba a llegar la explosión a esta el segundo No manches. Según yo nada más me iba a dar la vuelta y no, me fui para adelante. Porque caí muy. Caí muy hacia adelante. Como ahorita. Ah, rayos. Otro bonus. Vamos. 21 de 21. Ya saben lo que significa. No manches, creo que ya no tengo vidas. ¿Por qué? No manches, me faltaron un chorro de cajas. No manches, me faltaron muchísimas cajas. Estoy muerto. Pero ¿por qué tantas cajas? No manches. Se me hace que fue por el bonus. El otro stage bonus que me faltó. Se me hace que fue por eso. Hawkeye. Creo que aquí es donde montas el cerdito. Y según yo recuerdo, aquí me mataban muchísimo. Ups. ¿Vieron, vieron? Achis. Ok, fue mi error, pensé que le podías saltar a esos tipos, pero no, creo que realmente los he desesquivado. Rayas. Reflejo natural querer ir por la caja. Eso fue muchísimo peor. Porque si ahorita lo estaba pasando, ahorita no puedo. Fin de la partida. Rayas. 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 ¡Vamos! ¡No manches! ¿Por qué? What? Otra vez voy a valer... ... ... ... ... ... ... ... ... okey fai que menzo por no decir otra palabra aquí si salto aquí me mantengo abajo aquí tengo que saltar no, no, tenía que saltar ¿por qué? me quedé una sola vida bueno, con la vida cero son dos vidas salto vengo abajo conseguí otra vida, gracias hace rato no tenía que saltar yo haciendo manches ¿qué? voy a morir ya morí o rayos fin de la partida vamos a ver vamos a ver vamos a ver primero aquí salto mantengo abajo no no puede ser ya casi, ya casi ya casi si pensé que iba a doler me falta una caja ya me pregunto cuál sería no manches ya casi ya casi terminamos creo pero bueno pero bueno hasta aquí vamos a dejar el video de hoy ya pasó tiempo ya grabamos un poquito de más y eso me sobreextendí por mi culpa pues porque no soy bueno ay disculpen estaba tomando café pero bueno definitivamente mi control está fallando por ejemplo ahí no lo moví y se fue ahí lo regresé no sé por qué hace eso pero bueno estaremos viendo en la siguiente entrega de Crash Bandicoot hasta luego